A este hondo padecer Si tu sienas entregando A este hondo padecer A la hija de la joya del santo Échale, échale caliche al chancho que las penas son de amor A las penas son de verde, allá Soy su hijo de penas, que me casas, que me suelto Con esto, con los ojos, los ojos, los ojos, los ojos Ojos que me amaron, que ahora me dejan Tengo un ser muy lindo, voy a hacer llorar Ojos que me amaron, que ahora me dejan Tengo un ser muy lindo, voy a hacer llorar Esto va dedicado para el estudio terrorista Ojos que me amaron, que ahora me dejan Tengo un ser muy lindo, voy a hacer llorar Ojos que me amaron, que ahora me dejan Tengo un ser muy lindo, voy a hacer llorar El emprendedor, el emprendedor para ella, para Gabriela El emprendedor de mi corazón Te clavaste tú El emprendedor de mi corazón 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 Te clavaste, nada de Facebook Te clavaste tú El emprendedor de mi corazón El emprendedor de mi corazón El emprendedor de mi corazón Para Gabriela 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 Y el novio le dedica a esta canción Me duele tanto el acto de poder rebajar Que se llena de angustias mi corazón Dios, no lo voy indecible si tú entristeces Que no va a hacer eso Que no va a hacer eso Que la duda llega el lugar Que no tenemos un amor alto Hasta la muerte Si los muertos hablan Vuelve, vuelve Ella es para los muertos Vuelve ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ja, ja!